Otra motonave de bandera extranjera fue descubierta en agua del Pacífico de Colombia pescando de manera ilegal. Esta oportunidad era de bandera ecuatoriana. De este modo ya son cinco de las últimas semanas. Una embarcación ecuatoriana con tres tripulantes a bordo que realizaba labores de pesca ilegal en el Pacífico colombiano fue retenida por las autoridades marítimas y trasladada al puerto de Buenaventura. Según el reporte, la motonave ecuatoriana Siempre el Titán fue retenida el lunes por unidades de la Armada Nacional en el Pacífico colombiano. Aproximadamente a 240 kilómetros al oeste de Buenaventura. Embarcaciones que traen pesca por determinar y que son retenidas desarrollando actividades ilegales en el mar jurisdiccional de nuestra Armada Nacional. Durante la inspección a la embarcación fue hallada una cantidad aún por determinar de pesca blanca y dos tiburones. Según la Armada, en la última semana suman cinco las motonaves retenidas por realizar faenas de pesca ilegal. Entre ellas, de bandera costarricense, se encontraron 4.020 kilos de peces de diferentes especies, entre ellos 53 tiburones.